No sé lo suficiente Es aquí que llego yo a los hijos de Israel Y le digo El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaran cuál es su nombre ¿Qué le responderé? Éxodo 3.13 Moisés teme que le hagan preguntas para las cuales No tiene la respuesta Si ni siquiera conoce el nombre de Dios ¿Cómo va a manejar las inevitables dudas del pueblo? ¿Y no es presumptuoso asumir que el único y verdadero Dios lo envió? Dios responde a esta objeción diciéndole A Moisés que él es el gran yo soy Específicamente él le contestó Yo soy el que soy Dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy me envió a vosotros Éxodo 3.14 Literalmente esta frase significa Existo porque existo Dios es el único auto existente El único ser no creado del universo Él no le rinde cuentas a nadie Ahora Moisés podrá darle una respuesta A quienes pregunten sobre su autoridad Podrá decirles que viene como representante del Dios auto existente El Dios de Abraham, Isaac y Jacob Acreditará la nueva profesión de Moisés Quien tiene todo lo que podrá pedir Todos hemos experimentado el mismo temor ¿Verdad? En cuanto a nuestra fe Hemos mantenido la boca cerrada Por temor a que nos pregunten ¿Cómo lo saben? ¿Cómo respuesta deberíamos referirnos a las credenciales de Cristo y afirmar Que no habíamos Que no hablamos por cuenta propia? Sencillamente no estamos dando Nuestra opinión en cuanto a los mayores interrogantes de la vida Representamos al que afirma ser Dios Y posee las credenciales que lo comprueban Después de su primera objeción Moisés recibió la respuesta a su debilidad Dios mismo estaría con él Ahora él también tiene la respuesta a su falta de conocimiento Y autoridad Dios mismo asume la responsabilidad De demostrarle a otro Que Moisés representa al único auto existente Dios conocía el nombre de Moisés A quien ahora se le da a conocer el nombre de Dios Pero a pesar de todo Moisés aún no está listo Para empacar y viajar a Egipto Aún tiene un problema más grave